Bueno, vamos entonces a seguir con historias de esas que ustedes nos motivan, con una historia de amor, ¿qué puede decirse? A ver, es como unión, amistad, solidaridad y me gusta que implica mujeres. Exactamente, yo creo que también se trata de no dejar en el olvido buenas acciones, sobre todo aquellas que inspiran, porque vamos a conocer la historia de cómo un grupo de mujeres que son miembro de la Fuerza Pública y también de la Policía Municipal de San José, decidieron unir talentos y unir también sus fuerzas y sobre todo unirse en el amor para tomar una pared que estaba abandonada, que estaba un poco sucia, descuidada y más bien hacer una obra de arte para rendir un homenaje. A ver, con todos sus recursos, con esfuerzo, con ganas, la verdad que hicieron un detalle muy bonito en memoria de una persona y vamos a conocer a continuación la historia. Decía un pensador, las huellas de tu andar serán las marcas del legado de tus acciones en el tiempo, pues una persona cala en nuestra vida, desde su nacimiento y durante toda su vida. Un ser humano único, irrepetible de la verdad, quien la conocía, se enamoraba de ella por su forma de ser, de tratar a los demás, o sea, en el mundo se encuentran pocas personas así. Desde pequeña siempre quiso ser policía, de hecho el bachillerato lo sacó con mucha ilusión porque el sueño de ella era pertenecer a Fuerza Pública. Un terrible accidente de tránsito, mientras ejercía su labor, apagó la sonrisa de dos familias y de todo el cuerpo policial. Bueno, porque somos familia, los policianos consideramos familia, sea cualquier departamento que sea, por ejemplo, municipalidad, Fuerza Pública, cualquier policía que cae cumpliendo sus labores, siempre va a ser compañero, una persona en quien pensar y ver el valor que tuvo esa persona en su trabajo. Esto, lleva a las mujeres policías a convertirse en artistas de murales. De sin conocerse, sin haber en algún momento trabajado juntas o demás, esa solidaridad y decir, bueno, hagamos esto. Surge de la idea de plasmar algo en conmemoración al accidente tan tráfico que hubo aquí. Fue algo como del corazón, no sé cómo explicarlo, algo muy bonito, como muchas emociones. Fue una idea que tu y yo con mi pareja, estábamos en la casa, ¿verdad? Y se nos ocurrió la idea de hacer un mural. Porque como yo venía entrando en el grupo de prevención de la Municipalidad de San José, por medio de eso nos contactamos y realizamos el proyecto. Este mural lo hicimos en dos días. Un mural que llevó un gran esfuerzo para inmortalizar la calle 12 de la avenida 5 en el centro de San José. También rescatar la pared que como le indiqué anteriormente estaba llena de grafitis, ellas se dieron a la tarea de lavarla, pintarla, prepararla y decidir un arte para que sea simbólico para todos y para todas y que cada vez que pasemos por este lugar, sea un lugar desapercibido. Gerli dejó un legado en muchas personas, le mostró a todos lo bella que es la vida, si se disfruta y que sin importar nuestra tarea, debemos de dar el 100% en cada una de nuestras labores. Porque somos una familia, los policianos consideramos una familia. Como le dije, todos somos un equipo, todos somos un mismo uniforme, vamos por un mismo objetivo todos. A parte de todo les quedó sumamente bello, qué bonito dejar plasmada esta huella en sus compañeras, en las demás personas y ver la forma en la que se expresan de ella, de cómo era, de cuando estaba en vida y de todo lo que compartieron juntas. Vean, yo siempre lo digo en ese programa y no me voy a cansar de decirlo, no es lo que uno tiene, no es ni qué profesión, ni nada, es lo que usted da a los demás. Eso bonito que usted deja en las personas, ese es el sentimiento y esa es como la razón de la vida, la que uno tiene que tener así bien presente. Miren, yo sé que es bueno motivarse, que los estudios, que si quieren hacerse una casita bonita, no es tan mal que un carro lindo. Yo sé que muchos tenemos sueños, metas, anhelaciones, pero qué bonito poder dejar esta huella en los demás, poder ser una buena persona y ser recordado así para siempre. Qué lindas esas palabras, Char, que decís, porque es cierto, al final lo que uno deja aquí es el legado y además el esfuerzo que están haciendo estas otras mujeres policías, ¿verdad?, que se unieron tanto de la Fuerza Pública como de la Policía Municipal, porque al final todas están tras el mismo objetivo, cuidar a la ciudadanía, pero que se unan para que ese lindo recuerdo que dejó Yerlin no solamente se mantenga vivo, fresco, sino que incluso personas que no la conocieron logren también percibir esa misma esencia que ella dejó, ese amor por lo que hacía, esa pasión, esas ganas de servir a este país con un uniforme oficial y hasta incluso llegar al punto de entregar su vida en el cumplimiento de sus labores. Así que qué bueno que se realice este homenaje, qué lindo que además cada una pone de su parte y que ahora todas las personas que pasemos por esta calle Josefina vamos a poder verlo y recordar a, mira, ahí está el legado de Yerlin también plasmado para que no se nos olvide que hay mujeres muy valientes en este país, capaces incluso de llevar hasta lo máximo su entrega con tal de cuidar a este país. Y yo digo que uno no muere por completo si es recordado, y más si es recordado de esta forma tan bonita. Pero bueno.